De terror, tal es la situación en Reino Unido que a los británicos no les ha quedado otra opción que cometer delitos para proveerse de comida y poder sobrevivir a la aguda crisis inflacionaria por la que están pasando. Como lo oyen, este país que precisamente no es del denominado tercer mundo, ha llevado a muchos de sus ciudadanos a acudir al robo en supermercados para proveerse de comida. Tal es el problema que autoridades admiten que los hurtos más recurrentes son los de carne, confites y alcohol. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. A lo que han llegado los británicos, a tener que robar y hurtar en supermercados para poder sobrevivir ante los altos costos de artículos y alimentos de primera necesidad como una medida desesperada y que los pone en el colapso financiero de sus hogares. Tal es así la situación que las propias autoridades británicas han tenido que admitir el aumento inusitado e inédito de este tipo de delitos, robos y hurtos que han dejado atónito y con la boca abierta a media humanidad. Pero no solo las autoridades policiales han verificado este tipo de hechos contrarios a la ley, es que el portal Financial Times se montó de frente a estudiar este fenómeno. De hecho, han verificado por lo menos 1,1 millones de este tipo de incidentes en el 2022 y un poco más de esta cifra en lo que va del año 2023, siendo una medida tan desesperada que evidencia el desastre financiero que ellos viven. Incluso, algunos dueños de supermercados alarmados ante la problemática han tenido que poner alarmas en las bandejas de carne, en algunos confites y hasta en los empaques de queso, jamón y otros alimentos. Tanto que hace tres semanas se determinó que este tipo de hechos delictivos desde marzo del 2022 a marzo del 2023 fue de 30%, y hubo según se estima un número de 40.000 robos en supermercados solo durante este mes. La manera ingeniosa que engrosa su habilidad es que en el caso de las bandejas de carne, deslizan los pedazos por una abertura y luego los guardan en sacos y abrigos, siendo prácticamente indetectables para los sistemas tecnológicos. De tal manera que se convierte en una especie de mecanismo forzado por los altos e inalcanzables costos de un kilo de pollo, el queso por las nubes y hasta la leche, que se traduce en millones de libras esterlinas perdidas y en la quiebra de muchos minoristas. Ahora bien, ¿cómo comenzó todo este desastre en un país con una encumbrada monarquía y con un primer ministro economista? Pues nada más y nada menos que desde el mismo momento en que el gobierno de turno empezó a improvisar sobre la materia. Y dejó de atender las causas, a tener que revisar las consecuencias profundas que llevan a las personas a cometer este delito. Entre ellas se encuentra la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades. Ninguno de los primeros ministros que han pasado, ni la reina Isabel ya desaparecida, ni el actual rey Carlos, han tenido la capacidad para revertir esta situación, donde se necesita una política económica y social que garantice el acceso a los bienes básicos y el respeto a la dignidad humana. Y es que hoy los números e indicadores económicos y financieros ingleses son para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Solamente la inflación de este año, 2023, se ubica en un 8,8%, la más alta desde el año 1992. El propio ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, ha dicho que sabe cuánto perjudica la alta inflación a las familias y las empresas en todo el país. Y ha añadido que el plan de gobierno para reducir a la mitad la tasa de inflación sería la mejor manera de mantener costes y tipos de interés a la baja. Pero hay más. En medio de la debacle, el mes de marzo pasado, en vez de ser reconfortante, se convirtió para los londinenses en una pesadilla. El 8 de ese mes, trabajadores de transporte y de salud organizaron huelgas que reflejaron el descontento social por la situación económica que vive el país. Una de las causas de la inflación fue el racionamiento de huevos, así como la estantería vacía de legumbres, frutas. Y ahora los hogares del Reino Unido han visto recortado su acceso a los tomates, las lechugas y otra serie de vegetales frescos. Esto sin contar en esta terrible historia que la vivienda es otro dolor de cabeza, pues es menos asequible ahora que en los últimos 147 años, según un análisis de la firma de inversión Schreuders, lo que pone en peligro el papel que la propiedad juega en la riqueza de los hogares del Reino Unido. Pero no estamos narrando esta historia para llover sobremojado sobre Reino Unido y su fatalidad evidente. Se hace preciso saber que actualmente es la peor de todas las economías europeas juntas, antes, durante y después inclusive de la pandemia. Pero esta no es la única economía europea con problemas, porque también asaltan casos como el de Alemania y Francia, países cuyos habitantes han quemado bancos, tienen meses protestando, pensiones y donde la vida es un suplicio entre vencer, sucumbir y sobrevivir. Con todo y la crisis energética sumada por el conflicto en Europa del Este, Reino Unido ha llevado un ritmo galopante, pero a la inversa. Cero desarrollo, cero inversiones y cero oportunidades de que todo se resuelva. Tanto así que analistas creen que Rusia está, por ejemplo, en mejores condiciones que los países de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, y que a pesar de su conflicto ha podido resistir con avances importantes en materia económica, monetaria y financiera. Es más, economistas de diferentes tallas y tendencias políticas vaticinan la altísima vulnerabilidad de la economía británica y cruzan los dedos, para que en el fondo sus análisis no se hagan realidad, pues ciertamente las perspectivas son todas muy sombrías. Y si nos vamos a los números, cuidado, no sea tragante, porque lo que viene es indetenible. La inflación británica se mantendrá por encima del 10% y será, en breve, una de las más altas del mundo, sin contar la cesta de compras por encima del 17,2%. Además, según informó una agencia noticiosa, la inflación a futuro quedará de infarto, pues alcanzó un 30% en las cuatro semanas hasta el 19 de febrero, otro máximo histórico, que unido a los bajísimos salarios, será lo que trabe la carreta que venía andando. Por lo pronto, los ingleses están en el dilema de robar para sobrevivir en medio de un país de notorias desigualdades, así como claras incertidumbres y de falta de mentes pensantes para salir del atolladero. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande